Las tensiones crecen a medida que las confrontaciones entre la comunidad mundial y la rebelde nación norteafricana de Guadilla se intensifican, debido a que a los inspectores de armas de la ONU les ha sido denegada una vez más la entrada al país por orden del líder guadillano, el almirante general Aladín. Esta noche nos preguntamos, ¿quién es el general Aladín? Según la propaganda guadillana, Jafás Aladín nació en 1973. No conoció a su madre que murió al dar a luz. Hijo único del salvaje dictador Omar Aladín tomó el poder a la edad de siete años. A menudo tildado de ignorante, cambió unas 300 palabras guadillanas por Aladín, incluidos los términos positivo y negativo, causando una enorme confusión. ¿Quiere la noticia Aladín o la noticia Aladín? ¿La noticia Aladín? ¿Es usted Cero Aladín? Excéntrico y con una ilimitada riqueza en petróleo, recientemente convocó sus propios Juegos Olímpicos. ¡En sus marcas! ¡Preparados! En los que ganó 14 medallas de oro. ¡A la noticia! 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 ¡A la noticia!